Hubo un tiempo previo, un tiempo anterior, o sea, antes, en que había cosas perfectas, pero las cosas caen, y lo que cae, ha caído, y así. ¡Vamos, Wayne! ¡Espérese! ¡Apláquese! 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 Marta... ¡Apláquese! 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 ¡Ese pinche tiene la culpa, lo odio! ¡Apláquese! 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 Quédate en el suelo Si quisiera, ya estarías muerto ¡Muy bien! Eso es ¡Respira! pero... esto, no... es... posible... no, mames! Jaja, ya te cargó el murciélago Oye, tranquilo viejo. Lo siento, solo era una broma. Mira, aquí está la cámara. Ahora sí. Adiós, Superman. Adiós, Superman. Bye, 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 bye. No dejes que maten a Marta. ¿Qué? ¿Qué verga? ¿Qué significa eso? ¿Por qué dijiste ese nombre? Salva a Marta. Marta. Ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así. ¿Por qué dijiste ese nombre? Así se llama, mi jefa. No, hombre, de veras, por ahí hubieras empezado. ¡Qué bárbaro! Desde hoy seremos amigos, súper amigos. Ahora ve con Lex, y no te preocupes, Marta no morirá esta noche. No te muevas o la mato. Créeme, lo haré. Te creo. Oye, mira a Harley Quinn. Jojo, ¿y dónde? No se preocupe, señora. Soy un súper amigo de su hijo. Me imaginé, por la capa. Ey, llegas tarde y no tienes la cabeza del murciélago. ¡Ja! ¡Muy mal! ¡Uh! Deja contesto, debe ser mi asado de Marta. Hola, dime las malas noticias. Felicidades, señor Luthor. Es usted el ganador de un chingo de tiempo encerrado en el asilo Arkham. Perdiste, perdedor. ¡Claro que sé perder! Ah, te creas, yo no sé perder. Y por eso hice a Doomsday. ¿En serio? ¿Doomsday? ¿Tan pronto? ¿En serio? ¿Doomsday? ¿Tan pronto? ¡Ya valíba a ti, verga! ¿Encontraste la lanza? Sí, Clark. Mira, ya la encontré. No, aún no la encuentro. Oye, tranquilo, viejo. Esta cosa, esta criatura, parece que se alimenta de energía. Esa cosa viene de otro mundo. Mi mundo. No hay pedo. He matado cosas de otros mundos antes. ¿Ella viene contigo? ¡Ah, chinga! Pensé que venía contigo. ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! Yo pensé que ella venía contigo. Sí, qué cosas, ¿no? Yo pensé que ella venía contigo. ¡Ya cállense! Yo vine sola. Ahora vamos a posar. ¡Háll'a líquido! ¡No! ¡Háll'a líquido! ¡Wow! ¡Háll'a líquido! ¡Divinomingo! ¡No! Hey, amigos, ya reviví. ¿Quieren hacer la liga de la justicia? Eh, se supone que uno debe revivir. Ay, es cierto.